Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Dentro de pocos días estaremos celebrando la Navidad. Estamos entrando al mes décimo, y aunque estamos seguros de que no fue en diciembre, porque diciembre es invierno en Israel, y no podrían existir pastores en los campos, como menciona el libro de Lucas. Nadie sabe cuál es la fecha. Lo importante no es la fecha, sino el hecho que debemos celebrar en tiempos de Navidad. Así que, ¿qué es lo que celebramos? Que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nació, vivió con un propósito, señalarnos el camino de regreso al Padre y darnos vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Algunas personas me dicen, Pastor, Dios es injusto al enviar a Jesús para que, si no creo en él, me envíe al infierno. Y yo tengo que decirle, no, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar a nadie, sino para salvar de la condenación en que ha vivido. Es que el hombre vive en condenación desde que nace, e inclusive desde antes de nacer, si me permiten decir, recuerden que ya he mencionado en otras oportunidades, que el día que el hombre comió, desobedeció a Dios comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día murió y no tiene vida eterna. Todos nacemos en esa condición delante de Dios. Como dice el poeta, no son solamente muertos aquellos que duermen en la tumba fría, muertos también son aquellos que tienen muerte el alma y viven todavía. Así que, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Dios, el Padre, cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Los medios de comunicación, que no conocen esta verdad, confunden a los oyentes diciendo que el problema que tenemos es la policía, que es el gobierno que es incapaz, que es el ministro de defensa que es ineficiente, que es el ministerio de justicia, etcétera, etcétera. Y están buscando a quién echarle la culpa porque no encontramos una luz que nos oriente para encontrar la paz en nuestra vida. Por eso, yo quisiera pedirles que miremos la siguiente ilustración, que de alguna manera nos ilustra la necesidad que tenemos de luz en el camino y cómo otros sectores, otras formas, comienzan a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. En la ignorancia, porque si un ciego, como dijo Jesús, guía a otro ciego, los dos se van al hoyo. Así que, miremos esta ilustración que nos va a ayudar a entenderlo. Déjame leer tu vida. Te voy a explicar. Muy interesante. Esta línea aquí significa que vas a tener una vida muy larga. Mucho éxito. Nos tienes que ayudar. No sé que estoy haciendo caer en el desierto y allá hay una mujer. Ese desapareció. Eso no es lo que me necesito. Detente. Cambia ahora tus malos caminos. Entra al paraíso. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?